¿Qué es la victoria de la victoria? Desafortunadamente el juego pasado no nos pudimos traer la victoria, pero creo que estamos trabajando para eso. Como lo comenté, igual venimos trabajando para tener un poco más de contundencia, venimos agarrando un poco más de confianza, tanto mis compañeras como yo, creo que pinta bien esto de seguir anotando, marcar y la confianza está. Sí, toda la pretemporada y lo que va del torneo se ha venido manejando eso, mejorar cada vez más, que el trabajo se note en cancha y creo que los resultados se van dando poco a poco. Como dices, el torneo pasado desafortunadamente no nos fue de la mejor manera, pero creo que hemos venido trabajando bien. En lo anímico seguimos con ganas de seguir mejorando, de seguir sumando puntos, de seguir anotando goles, que ya vimos que es muy padre, que es muy motivante anotar y que los resultados sean positivos. Entonces creo que no nos salimos de esa línea que es seguir trabajando, anotar y poner nuestra mejor versión cada día para que los resultados sigan siendo positivos. Más competencia interna sana, obviamente el tener más compañeras que vengan a sumar al grupo siempre ayuda bastante, entonces estamos contentos por esa parte de que ella ya va a estar lista para los partidos y es, como lo comento, motivación de seguir trabajando y seguir mejorando para seguir creciendo y anotando. Sí, en lo personal muy motivada, con ganas de trabajar, de mejorar, de seguir anotando, como lo comentamos hace un momento, el torneo pasado no tuvimos la fortuna de anotar más que dos goles. Este torneo creo que va mejorando muchísimo y con ganas día con día de seguir trabajando, sea derrota, sea victoria, creo que el grupo está sobre esa línea, de no perder el enfoque a lo que estamos buscando, a cumplir objetivos en lo personal, pues es seguir anotando, seguir aportándole al equipo las mejores cosas que pueda aportar y estar lista para lo que el cuerpo técnico disponga sobre uno. Especialmente en la preparación que estamos haciendo esta semana acerca de Cruz Azul, sabemos que va a ser un partido un poquito difícil, especialmente que son un rival muy buena. Además, tenemos dos partidos que ganamos en casa y queremos hacer una tercera. Además, en pretemporada jugamos contra ellas en un partido amistoso, entonces tenemos una idea de qué vamos a enfrentar, pero sin embargo estamos listas y esperando hasta que domingo llegue. Pues en este torneo, una cosa que quiero hacer a lo personal también con el equipo de llegar a la guía, eso es una reta que queremos hacer como equipo y también personalmente. También de trabajar con mi defensa para preventir los goles, además tratamos de cada partido de tener esa idea de tener el gol en cero, de no dejar las oportunidades a los rivales. A mí también de aprovechar cada momento de jugar y también con eso de tratar de ser un líder en ese equipo y ayudar a mis compañeras para ser exitosas. Pues la verdad es que sí, de ser un portero es un juego más mental de física. Además, yo trato de llegar a cada partido con una manera de tranquilidad, de enfocarme en qué yo puedo hacer con los 10 jugadores en frente de mí y también de ayudarlas de jugar de la mejor manera. Como ustedes saben, soy una gritona en la cancha. Además, la manera de comunicar lo mejor con mis compañeras y hacerlo de la manera que lo puedan ayudar cada una de ellas. Pues lo primero, nunca es fácil de tener un partido de viaje. Además, cuando estás en casa te sientes más a gusto, más con confianza. Además, creo que en ese aspecto eso es parte de fútbol. Además, este fin estamos enfocándonos de pelear y de que va a ser un partido súper bueno. Y también especialmente de tenerlo en casa. Es algo que tenemos y vamos a aprovechar. Además, como de cada partido, si es de local o de visita, estamos tratando de prepararnos en la mejor manera toda esta semana hasta que llegamos a la cancha y hacemos lo que podemos hacer como en equipo y pues con el apoyo de los profes también. Pues la verdad de tener a mis papás aquí este fin de semana, pues me llena con mucha emoción, especialmente que vienen de otro país. Además de saber que ellos van a estar con la aflicción, me da mucha, mucha alegría. Además, es otra motivación. Ya todos los partidos tengo la motivación para jugar muy bien, por ellos y para que se sientan orgullosos de mí, pero mucho más especialmente que van a estar ahí en persona. Gracias.